El problema es que en este tiempo algunas personas, algunos usuarios se nos conectan para darle agua a sus animales, para regar sus pastos, entonces principalmente ese es el problema. La fuente no se diseñó para eso, los comuneros lo saben. En múltiples ocasiones yo les he hecho ver ese detalle, eso es lo que nos está afectando. Entonces necesitaríamos hacer un proyecto y un diseño y operar un sistema que abastezca tanto a las personas como a los patios, las parceras.